Hola JM, weirdos, weirdas, al fin y al cabo, incansables buscadores de placer. Abrimos este pequeño paréntesis aquí en Fango Fan para hablar de Viernes 13, parte 7. Viernes 13, 7, la película titulada originalmente Viernes 13, parte 7, The New Plot, La Nueva Sangre. ¿Empezamos? Y es que en este glorioso repaso de esta saga tan icónica del slasher universal, me ha tocado hablar de una entrega un tanto peculiar, Viernes 13, 7, séptima película de la saga. Una saga que ya en 1988, cuando llega esta película, está muy desgastada, muy usada, ha vivido tiempos buenos, tiempos no tan buenos, entregas más interesantes, menos interesantes. Ha pasado mucho en el terror, de hecho ha pasado todos los años 80, y el slasher también ha pasado de ser un género novedoso a ser un género totalmente agotado, a ser un género que le ha dado tiempo a resurgir otra vez y volver a agotarse. En este caso, Viernes 13, 7, llega a los cines en 1988, repito, con un par de peculiaridades. La primera es que era la siguiente película después de Viernes 13, 6, que es una de las entregas más queridas de los fans. Y la otra es que Viernes 13, 7, inicialmente se piensa como el crossover de Freddy contra Jason, pero en ese momento Paramount y Universal no llegaron a un acuerdo comercial y al final les queda algo parecido a... Bueno, vamos por partes. Para empezar, un nuevo director, John Carl Weckler, que John Carl Weckler falleció hace un par de años, o tres, no recuerdo la fecha, pero el hombre falleció hace un par de años, yo creo. Era un mago de los efectos especiales. Su empresa, Magical Media Industries, había hecho un montón de películas de serie B de los 80, los goblies, troll, un montón, sobre todo con la Empire. De Charles Van. Y llevó unos años dedicado a la dirección y dijéramos que este era su gran salto, era el paso de John Carl Weckler de hacer películas directas a vídeo a una película de gran presupuesto, de gran distribución, una película de estudio, una película de franquicia como era Viernes 13. Un Viernes 13 que venía con un presupuesto. Este Viernes 13 no llegó a los 3 millones de dólares de presupuesto. Pensad que a finales de los 80, en los 88, una película, la película más cara de ese año, perdón, fue Rambo 3, que costó 60 millones. Y también fue la película más cara de la historia del cine. Y ese mismo año, Poltergeist 3 costó 11 millones y medio, así que 2,8 millones era un presupuesto corto. Pero bueno, Paramus se gastaba más el dinero en distribuir la película en todo el mundo, en todas partes. Y no tuvo una gran recepción, al menos en el cine. Su recaudación fue de apenas 19 millones. Lo que pasa es que tampoco os engañéis por esos números, porque como toda película de Viernes 13, fue un auténtico bombazo en los videoclubs. Pero aquí el problema de la saga ya era otro. Más allá del éxito, la popularidad, Viernes 13, 7, tuvo otros problemas. El primero de esos problemas es el guión. Como hemos dicho, la idea inicial de Paramount es enfrentar a Freddy contra Jason y el resultado que vemos en pantalla es una especie de carry contra Jason. O sea, ya la saga ya no sabe por dónde ir. Yo siempre lo digo, Viernes 13 pasa de ser una saga que caza a Michael Myers, lo imita en cada película, hasta la sexta película, donde Freddy se ha hecho muy popular y pasa a ser una saga que persigue a Freddy. A partir de Viernes 13, 6, Jason se vuelve sobrenatural y la saga ya empieza a ser un festival de efectos especiales. Quizá los efectos especiales de maquillaje sean lo mejor de este Viernes 13, 7. De hecho, yo apostaría a que el diseño de Jason en Viernes 13, 7 es el mejor diseño de todos los Jason que hemos visto en pantalla hasta la fecha. Aquí tenemos por primera vez, aunque ya había participado como Stunman en la entrega anterior, aquí es la primera vez que tenemos a Kane Hodder interpretando a Jason en toda la película. Y físicamente el tipo... Es que no ha habido otro Jason. Lo que le da a Kane Hodder cuando interpreta a Jason, la presencia física que le da al personaje, cómo respira, cómo respira el lenguaje corporal que le da al personaje. Entonces, por eso digo, Jason en esta película sin ser y siendo una de las peores entregas de Viernes 13, nada que ver con la 8, que es terroríficamente mala, pero probablemente está en la cola de las películas de Viernes 13, junto con la 8 y la 5. Pero, sin embargo, tiene un Jason, repito, muy chulo porque Kane Hodder se preocupa mucho al interpretarlo porque el diseño del maquillaje es muy chulo. Entonces, una película como con un contraste en el que ni las muertes molan mucho, el argumento es bastante tontorrón, una chica como con poderes telepáticos que se enfrenta a Jason mientras Jason en la casa de al lado va cargándose a un grupo de chavales sin mucha gracia. Además, ya no tiene la carga ni violenta ni sexual que tenían otras entregas como la 4, ¿no? Que era una película mucho más explícita. No obstante, Viernes 13, 4 para mí la mejor secuela de la saga y quizá la mejor película de Viernes 13. Como dato final a este Viernes 13, 7, recordad que aquí en España, como os he dicho al principio, se llamó Viernes 13, 7 La película. Y dices, ¿por qué la película? Cuando que en su título en inglés, su subtítulo en inglés es The New Blood, La nueva sangre. Muy sencillo. En esos años, en los videoclubs españoles estaban editando la serie Viernes 13, la serie de televisión Viernes 13 que años después emitirían en Telecinco con el título Misterio para 3. Aparecían un montón de cassettes de vídeo con la serie Viernes 13 y para no confundir al espectador, cuando salió Viernes 13, 7, los distribuidores Panamun decidieron llamarlo Viernes 13, 7, la película para no confundirla con Viernes 13, volumen 7, probablemente, que había de los episodios de la serie televisiva. Pues nada, huerdos, huerdas, JM, amigos de Fang o Fan, cerramos este paréntesis para volver a irnos al más absoluto de los silencios, esperando ver qué opinan otros amigos del resto de entregas de esta saga tan peculiar. Nos vemos pronto. Adiós. ¡Suscríbete al canal!